La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un nuevo patógeno que podría tener un potencial aún más mortal que el coronavirus. Esto es lo que se sabe. Si crees que la pandemia, el confinamiento y la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 ya es cosa del pasado, pues no cantes victoria tan pronto, pues recientemente, aunque parece que ya superamos este problema de salud a nivel global, las pandemias seguirán llegando, con otras formas y otros nombres. Al menos así lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en voz de su director general Tedros Adhanom, quien en apertura de la 76 Asamblea Mundial de la Salud, advirtió que el mundo debe prepararse para la próxima pandemia que podría ser aún más mortal que el COVID-19. Esto debido a que según los expertos, la posibilidad de que surja una nueva variante sigue siendo un riesgo latente. Pese a que el organismo había declarado recientemente el fin de la crisis sanitaria por COVID-19, Tedros señaló que no es su final como amenaza para la salud y afirmó que sigue habiendo el riesgo que se generen nuevas olas de contagios y fallecimientos. Sobre la posibilidad de una nueva pandemia, el director de la OMS señaló, cuando llegue la próxima pandemia que lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa, pues persiste la amenaza de que surja otro patógeno con un potencial aún más letal. Esta nueva pandemia con un potencial aún más mortal no será el único desafío al que se enfrenta la humanidad. La organización ha afirmado que la creación de estrategias coherentes es la única manera para enfrentarse a los nuevos patógenos y las nuevas pandemias, es uno de los mayores desafíos. Es decir, que las pandemias serán un reto al que la humanidad tiene que acostumbrarse y sobre todo prepararse, ya que de seguro llegarán. El reto es saber cuándo y de qué manera, afirmó Tedros Adhanom. ¿Y tú, crees que la pandemia nos dejó valiosos aprendizajes? ¿De llegar una nueva pandemia, ¿estaremos preparados? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!